Para el primer ejercicio de piernas hacemos unas sentadillas. Una sentadilla de todo el día. Bajamos y subimos. 12 veces. El peso va a los talones siempre. Ahí. Y las punteras se abren ligeramente. Para que las rodillas vayan a mejorar. Ahora hacemos un squat isométrico o sentadilla isométrica. En esta posición aguantamos 30 segundos. Vamos contando en alto. Las manos no se apoyan. El siguiente ejercicio es un lunge isométrico. Es decir, aguantar en esta posición 30 segundos. Y después con otra pierna. Ahora hacemos un ejercicio muy fácil de gemelos. Esta es la posición recta. Vamos, arriba y abajo. Si tenemos un escalón podemos darle incluso más amplitud al ejercicio. Repetimos 18 veces. Ahora hacemos un ejercicio de cardio un poquito metabólico. Abrimos y cerramos. Jumping jacks. De esto contamos hasta 20. Ahora hacemos un lunge cruzado. Es esta posición. Hacemos un lunge hacia atrás. Y cruzamos la pierna. Con esto trabajamos el glúteo medio principalmente. A un lado. Y al otro. Y contamos 12 para cada lado. Ahora hacemos lunge frontal. Simplemente es flexionar la rodilla adelante. Intentando que no sobrepase esta mucho la puntera. Es decir, que la rodilla no sobrepase mucho el pie. De esto hacemos 12 movimientos totales. Espalda recta. Despacito. Y mi rodilla no supera la puntera. Ahora hacemos lo mismo que hacia atrás. El lunge hacia atrás. Recuerda que las manos pueden ir aquí o aquí. Donde estéis más cómodos. Y ahí.